29 de septiembre, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto el diputado Pedro César Carrizales Becerra, el mijis, quien llegó al Congreso del Estado de San Luis Potosí abanderado por la coalición Juntos Haremos Historia, en donde sumaron esfuerzo los partidos de Morena Del trabajo y encuentro social, recibió a la tarde de este viernes 28 de septiembre el título de doctor honoris causa por el claustro doctoral iberoamericano en reconocimientos y destacada labor en defensa de grupos vulnerables y de los derechos humanos Durante la ceremonia, realizada en la ciudad de Pachuca Hidalgo, se reconoció el importante trabajo que el mijis ha realizado en varias colonias de la capital potosina para apoyar a Chavos Banda en la lucha contra las adicciones En la búsqueda, de fuentes de empleo bien remuneradas y en el combate contra la discriminación, además del liderazgo que ha tenido desde hace varios años al frente de la organización un grito de existencia, y como miembro activo del movimiento popular juvenil Junto a Carrizales Becerra, otros 11 mexicanos de distinguida trayectoria, entre ellos el líder de las llamadas autodefensas, José Manuel Mireles Valverde recibieron el reconocimiento Visite 126 Times, 11 Visits Today